Le das a retweet y así todos tus seguidores ven que estás emitiendo ahora mismo. Retweet al del mío, ¿vale? Bien, pues ya estamos en directo. Muy bien, presentamos los cuatro, aquí se os parece. Espera, Juan Pablo. Sí, bueno, pero... Podemos... Tú vas preparándolo. Ya estamos grabando la presentación, la presentación tampoco es tan... Eso, por eso. Entonces, mientras tú lo vas preparando, vamos empezando para el director del departamento, una persona muy ocupada, y le agradecemos mucho que haya venido a estar en la presentación. Bueno, yo me corresponde a mí, no sé si me corresponde a mí por el protocolo abrir el acto, la jornada. El año pasado ya estuve yo presente, ¿no? El año pasado en esta misma fecha, creo que fue el 17 de octubre, revisando el correo, el año 19, justo al longo tal día como hoy. Exactamente. Es una jornada muy breve, pero va a ser muy intensa, y estos dos compañeros nuestros, de procedentes de Almería, y de México, y de Valdés, de las personas. El de Almería y la recuperación de Almería. El de Almería. El de Sevilla. El de la Universidad de Barcelona. Y cuenta con una financiación extraordinaria, ¿verdad?, gracias a un proyecto de innovación docente que ha concedido al profesor Mora hace justo unos días, y eso hace que el evento tenga mayor trascendencia.